esta plataforma te regala un bono de 400 dólares en su token nativo vs te regala 20 mil tokens vs que equivalen a 400 dólares ya yo le he hecho dos vídeos a esta plataforma en el primero podrán ver cómo descargar la app instalarla y cómo registrarse paso a paso así que se los dejaré en descripción y primer comentario si quieren obtener sus 20 mil tokens vs en el segundo vídeo explique las reglas de desbloqueo del token pero esas reglas han cambiado así que en este vídeo las actualizaré y activaré un plan de trading de inteligencia artificial para comenzar con el proceso de desbloqueo de mis tokens vs pero antes me voy a ir a donde dice mercado para mostrarles que el token vs tiene un valor de 0,02 dólares por eso 20 mil tokens equivalen a 400 dólares eso es lo que obtendrán si se registran ahora este token es totalmente real y ya está en circulación en plataformas de intercambio si nos vamos al twitter oficial de battle steed podemos encontrar el contrato del token yo lo voy a copiar y me voy a ir a zoom swap ven que el primer token es usdt y le daré clic abajo donde dice seleccionar token ahora aquí pego el contrato del token y como ven aparece el token vs así que es totalmente real y según dicen ellos más adelante el token comenzará a ser listados en exchange oficiales y no sólo en intercambios si quieren estar al tanto del proyecto les recomiendo unirse al grupo oficial de telegram para ello le dan clic abajo en el icono de telegram y los lleva directamente al grupo para que se unan de hecho si nos vamos un poco arriba vamos a encontrar las reglas de desbloqueo del token vs está en inglés pero no se preocupen porque precisamente es lo que voy a explicar a continuación bien como dije en el vídeo pasado para poder desbloquear y retirar los token vs debemos invertir en uno de los planes de trading que tiene la plataforma lo que pasa es que el monto de los planes y las reglas han variado para explicarles me iré a la sección de comercio se puede invertir en usdt o trx en este caso seleccionar usdt y me aparecen los distintos planes todos los planes te dan el 0,5 por ciento diario de tu inversión lo que se traduce a un 15 por ciento mensual lo que varía son los montos bien el primer plan no califica para poder desbloquear los tokens vs ok no califica que es desde 10 hasta 29 dólares ustedes pueden activar este plan claro que si van a ganar el 0,5 por ciento de su inversión pero no van a poder desbloquear sus tokens vs el desbloqueo será a partir del segundo plan y será de la siguiente manera si activas el segundo plan que es de 30 a 999 usdt o 600 a 19 mil 999 trx a partir del día 10 se te desbloquea el 0,3 por ciento del total de tokens vs todos los días es decir tú activas tu plan comienzas a recibir tu 0,5 por ciento diario y luego de 10 días a partir de ahí se te libera el 0,3 por ciento de tu total de toques vs diario en forma de usdt es decir ese día recibe 0,3 por ciento y al día siguiente 0,3 por ciento y al día siguiente 0,3 por ciento y así sucesivamente hasta cuando pues hasta que tú decidas hasta cuando tú quieras detener tu plan o hasta que se liberen todos los tokens vs lo que tú decidas pues es importante saber que tú puedes detener el plan cuando tú quieras el mismo día si tú quieres retiras tu depósito pero claro hay que dejar los 10 días para que comience la liberación de los tokens entonces seguimos si activas el tercer plan que es de 1.000 a 2.999 usdt o 20.000 a 59.999 trx a partir del día 10 se te desbloquea el 0,35 por ciento del total de tus tokens vs todos los días y si activas el cuarto plan que es de 3.000 usdt o 60.000 trx en adelante a partir del día 10 se te desbloquea el 0,42 por ciento del total de tus tokens vs todos los días entonces recapitulando tú activas a partir del segundo plan comienzas a recibir tu 0,5 por ciento diario y luego de 10 días comienza la liberación diaria de los tokens vs según el plan que tengas la misma plataforma se encargará de convertirte automáticamente los tokens vs que se vayan liberando a diario en usdt no tendrás que hacer ninguna conversión manual explicado esto ahora sí voy a hacer un depósito para activar el segundo plan y poder comenzar a liberar mis tokens vs que tengo bastantes yo lo activaré con el mínimo de 30 dólares estos 30 dólares yo los estoy destinando para esto los aparte fuera de arriendo de servicios de la comida de todo lo importante porque nunca se debe arriesgar lo esencial si yo pierdo este dinero no se acaba el mundo ni sucedió una tragedia para mí obviamente la idea no es perderlo pero con esto les quiero decir que no arriesguen dinero que no estén dispuestos a perder pues estas inversiones siempre conllevan un riesgo bien la recarga no es por aquí en la sección de los planes hay que irse a inicio y ahí donde está el saldo en usdt le damos clic nos lleva a esta ventana ahí me aparece un retiro de 2.96 usdt de comisión de un referido y abajo aparecen los botones de recargar y retirar por supuesto damos clic en recargar y nos aparece la billetera a donde debemos transferir la copio y yo me la voy a llevar a truce wallet ustedes pueden irse a vainas o a donde quieran ya estando en truce wallet en usdt le doy en enviar pego la billetera que acabo de copiar coloco la cantidad de 30 dólares y luego le doy arriba en continuar me aparecen los datos de la transacción y les recuerdo que aquí en truce wallet la comisión se paga en tron por eso sé que me llegarán los 30 completos ojo si lo hacen desde vainas u otro exchange fíjense en la comisión por ejemplo enviar 31 para que lleguen 30 o sea cual sea el caso le doy clic en confirmar y listo ahora sólo debo esperar bueno listo fue súper rápido la verdad me reconoció el saldo en 30 segundos no sé si en otros casos podría tardar tengan paciencia pero en mi caso fue súper rápido bien ahora teniendo el saldo acá ya puedo activar el plan me voy a comercio selecciono usdt selecciono el segundo plan coloco la cantidad de 30 luego le doy en estar y luego le doy en confirmar listo si regreso a inicio pueden ver que en el saldo se me siguen reflejando los mismos 30 dólares pero si le doy clic arriba en órdenes ahí me aparece el plan activo a partir de hoy comenzaré a recibir ese 0.5 por ciento diario de los 30 usdt y luego a partir de 10 días se me comenzarán a liberar mis tokens bs que son bastantes tanto el porcentaje que te van dando diario como los tokens bs en forma de usdt se van a ir reflejando en el mismo saldo de usdt que está acá en la sección de inicio y les recuerdo que nosotros podemos darle stop al plan en cualquier momento y sacar nuestro depósito con nuestras ganancias hoy mismo si quiero puedo sacar mi depósito pero no es la idea lo dejaré ahí más de 10 días si saco una cuenta rápida yo tengo 660 mil tokens bs el 0,3 por ciento de 660 mil es 1980 tokens bs y si los multiplico por 0,02 que es lo que vale el token me da un total de 39,6 dólares es decir que a partir del día 10 yo obtendré 39 dólares diarios de los tokens bs guau es una barbaridad de dónde sacar el dinero esta gente tendrán realmente una liquidez en el token pues bueno eso lo veremos en 10 días o quizás más yo esperaré a ver si todo esto es verdad y les traeré resultados yo le estoy dando un voto de confianza al proyecto me estoy arriesgando así que vamos a ver si todo esto resulta o no ya sería decisión de ustedes si quieren arriesgarse activar un plan y desbloquear sus tokens bs pues una estrategia es registrar a tu mamá a tu papá a tus hermanos a tus primos y así obtener 20 mil tokens de cada uno de ellos no importa dirección ip ni nada de eso puedes registrar hasta tu perro mientras más tokens bs tengas más vas a obtener con el plan bueno esto sería todo por este vídeo yo les traeré información luego de 10 días así que muy pendientes les mando un abrazo y deseo que siempre estén en ascenso i love the side 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 i love the side